El agua esa es especial por algún motivo, a lo mejor nos cura o alguna historia en la... ¿no? Bueno, nos curamos solos, qué demonios. ¿Hacemos algo malo? Me recuerda a la batalla entre los Bionis y los Meconis. Me pregunto si tiene algo que ver con eso. Bueno, es difícil creer que las cosas vivas son solo una fuente de energía para las máquinas. Hay que haber otra razón. Mecon... ha matado a Fiora. Sí, ¿sabes qué? Nunca les voy a perdonar. No me importa cuál es su razón. Hmm... Cuando sucedió, el Monado me mostró que la Fiora estaba en peligro, pero... no puedo salvarla. No es tu culpa, solo porque el Monado te mostró algún futuro, eso no significa que puedas hacer algo sobre ello. Lo hiciste genial. Lo dejaste. No podría haber hecho eso. Sabes... he pensado sobre eso. ¿Por qué puedes usar el Monado? Dixon me dijo... ¿Un hippie? Hubo un blizzard o algo... y tu mamá y papá murieron. Y luego Dixon te encontró y te llevó a volver. Eso suena bien. Yo era bastante joven. Entonces, no me acuerdo realmente. Y yo siempre he estado con Dixon con su investigación y... intentando encontrar el Monado. Sí, matando a tus padres. El secreto de la Monado es que mató a tus padres, seguro. Y mató a tus padres. ¿Se ha elegido? ¿No lo ves? No incluso Dunban puede hacerlo. No hay chance de que puedas y que no. En algún momento de la historia se descubrirá lo que pasó con la Monado hace 14 años, seguro. Y tendrá que ver con que la Monado es la causante de la muerte de los padres. ¿Soul se deprimirá? ¿Estará fuera del equipo un tiempo? O algo así. O no podrás usar la Monado o alguna tontería. O me lo van a desvelar ahora, una de dos. ¿Dónde estamos? Sí. Tenía habilidades que subir con la tía todavía. El futuro. El futuro. El Monado. El Monado. El Monado. El futuro. Es tuyo. ¿Hay Monado auténtica? ¿Eso puede ser feo los poderes de la Monado? Es tuyo. Se ha dicho el ponlo, también. Uy. Uy. Jefe. ¿Dormió de pie? Hola jefe, puedo hacer un toque en área y que os den por culo a todas, gracias. No son tantas como parece en el vídeo. Hacemos ataque doble. Estúpido barranco. Quietos, esperadme. Chicos, que me he salido de la pelea. ¿Hola? Podéis bajar aquí. Gracias. Tengo que volver a subir el ataque en área. Este está chetísimo. Estúpida voz de mi cabeza. Calla. Estúpida voz de mi cabeza. Calla. El futuro es tuyo. ¿El verdad, Monado? ¿Estaba sueñando? ¿Qué está con ti? Me lo haríamos. ¿Ver el futuro otra vez? ¿El mismo futuro de antes? ¿Dónde te metes? Sul, si dejaras de tener visiones, no matarían a tu compañero en tus sueños una y otra vez. ¿Hasta ahora no hemos tenido visiones del futuro inmediato? Es demasiado emo para contárselo. No puedes hablar de tus sentimientos. Tienes que ir de negro a todas partes, Sulk. Podrías decírselo ahora mismo. O podríamos avanzar a ver dónde pijo, vamos. De hecho... ¡Uh! ¿Bañarse en el agua sagrada? No veo por qué no. ¡Wiii! Ah, pensaba que sería más profundo. Vamos por aquí arriba. Digo yo que sea por donde hay que ir. Además de que tengo una flecha gigante que me lo dice, que me acabo de dar cuenta, es verdad. Pero, si voy por el camino que no es, hay objetos. Estupendo. Da vueltas como un estúpido a veces, hasta tiene sentido. La primera visión no fue del futuro inmediato, eso es cierto. A lo mejor cuando duerme, o cuando pasa alguna cosa especial, o cuando la historia me lo dice, entre otras cosas... Puede ver el futuro no tan inmediato. Guarda... ¡Mierda! Debo guardar eventualmente, sí. Esto es... ¡Ya lo verás! ¡Qué sorpresa! ¡Huevos Mekon! ¡Huevos Mekon! ¡Como esta! Es un... Flashback de la visión del futuro. ¿Cómo de profundo podemos llegar? Esto no ocurría así. Aunque ahora sí. Pero antes, lame... Los cascarones estos. Lame los huevos de araña. Lamelos, 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 lamelos. Lo que tú digas. Un momento. Aquí van a salir arañas, eh. Solo por si acaso... ¡Hola! ¡Ah, salen arañitas! ¡Qué monas! Nada mental. Debería ir a por mi aliado, probablemente muerto dentro de poco también. Como la otra. Pero qué demonios. Matar arañas de forma aleatoria, ¿por qué no? Vale, esas dos se van a quedar ahí, tranquilamente. Y te digo más. ¡Hola, chicas! Atacadme si queréis, yo paso. Quería coger el material que tenéis a vuestro lado y que os den. ¡Uh! ¡Uh! Eso brilla. Brilla. Como las hurracas. Madre mía, esto está lleno de arañas. ¡Quiero llegar ahí arriba! No. No podéis ponerme una cosa que brilla y no dejarme ir a por ella inmediatamente. Encontraré el punto en el que se puede saltar de la pared que está mal hecha en el juego. Y cogeré esa mierda. Estúpido juego, no me digas lo que puedo y no puedo lamer. Sulk, lame la piedra. Vea por ella. No me hagáis dar una vuelta enorme para llegar hasta ahí, yo lo quiero ya. No podéis ponerme la mía en los labios así. Me lo muestran y luego, no, no lo vas a poder coger ahora. Hola arañas, me parece muy bien todo lo que os pase, paso de las arañas. Pero debo recordar lamer esa cosa. Muy bonito. ¿Qué hace el otro ahí? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Profecía, que se cumple! ¡Atácales! ¡Son tres! Míralo, una, dos, tres. Pero antes lamer cosas. No te preocupes Rain, estoy yendo a por ti y no hay nada en el mundo ahora mismo más importante que me impida ir a por ti corriendo lo más rápido posible. ¿Dónde está la entrada a la cueva esa? Tiene que haber otra entrada, yo quiero lamer mi piedra. ¿Puedes bucear, Sulk? Tiene que haber alguna entrada secreta bajo tierra. ¡Quiero mi objeto! Por arriba a lo mejor se puede llegar, quieto o parado. Tengo un plan. Y ese plan es mayormente subir a la hiedra, pero volver sobre mis pasos para coger la piedra esa. Sulk, siéntelo en tu cuerpo, madre mía. Sube, sube y vuelve para atrás. ¿Hay algún camino para volver para atrás? Eso de allá arriba tiene pinta. Bueno, da igual. Sube. Espera Rain, estoy yendo. De verdad, nada me va a impedir ir. Me cago en... Cambio de planes. Vista aérea. ¿Dónde te parece que hay una entrada a la cueva, Sulk? Busca. Es evidente por ese saliente de ahí, pero ¿cómo llego? No hay ninguna otra hiedra que escalar, ¿verdad? Más me vale que me lleven hasta la piedra esa eventualmente en la historia. Rain, ¿te han matado ya? Es que... Se me ha enganchado un pie en la hiedra. No por otro motivo no he ido a rescatarte inmediatamente. O sea, no hay nada más importante que tú. Pero, para que lo sepas, he visto una piedra por ahí que debemos ir a por ella. ¡Rain! 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 Hay demasiados de ellos. He matado uno y diez más. ¡Rain, no! ¡No de ese camino! ¡Rain! Menciona a la amiga muerta, coño! A ver si lo entiende. Problemas de comunicación. Podéis estar hablando ahora mismo. ¡Uh! Amarillo. Poderes defensivos, como si no existieran. ¿Qué es esto? El poder de la manada. O sea, que se van a activar solo según le apetezca la historia. Doble defensa. Vale. Eh... Antes que nada... Podría salir con la monada en las manos. Tampoco pasaba nada. Me explicarán cómo usarla, espero. Nueva arte, barrera. ¿Cómo la uso? Durante el combate los personajes pueden ver los peligros que las esperan en el futuro. ¿Qué? No pensaba que esto pudieran meterlo como mecánica, ver el futuro. Dentro de la historia, dentro de los combates. Víctima y estado. Te va a quitar muchísima vida. Tiempo. ¡Wow! Esto es complicado. Esto es interesante. Texto blanco, artes personales. Texto rojo, artes físicas. Texto azul, artes... De lejos. Acerca de una línea de pulsa B para avisarlo antes de que la visión se cumpla, todos locos. Debes tener al menos un bloque en la barra de grupo. El... Tengo demasiado pocos bloques en la barra de grupo para tantas cosas que quieren que haga. Si lo consigues, puedes elegir qué arte utilizar este personaje contra el enemigo que lo afectaba en la visión. Esto es todo muy complicado. Si el arte de otro personaje es un peligro... Bla, 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 bla... Comienza un nuevo futuro. Evita los peligros, cambia el futuro a tu favor. La barrera es el único modo de defenderse del arte personal del enemigo. Por ejemplo, si el ataque es un... ¿Cómo se llame? Con Rain como líder, dile a Azul que ejecute una barrera para cambiar el futuro. No sé cómo coño le digo a Azul nada todavía. Usa el poder de la monado y ejecuta una barrera para cambiar el futuro. Ok. ¿Cómo es? ¿Aquí? El poder de la monado. Hagan presión a mí. Cada vez que veo el futuro tengo que hacer esto. He cambiado el futuro y ahora qué coño han reventado todos. Todos locos. Estoy haciendo nada más que barrera si se está solucionando la pelea sola. Pero te ponen toda la animación, eso va a cortar muchísimo los combates. O la araña. ¿Puedo sentirlo? Tengo la barrera todavía, esto va a estar cheto. ¿Qué está haciendo? Me voy a tirar barreras así de forma aleatoria que le den por culo. Resistimos un montón. De hecho no se me ha atacado todavía. ¿A por quién estoy yendo? ¿A por quién estoy yendo? ¿Por qué estoy yendo a por este? Estaba mirando el objetivo que no. Ya decía que no atacaba automáticamente. Como la cámara no cambia realmente. Ahí. Esa es más importante. Fíjate qué cosas. Quedamos. Buenas. Vamos a enfocarnos. Bien. Este jefe no va a ser difícil como siga la cosa así. Me costó más el gusano Te lo voy a decir ya, jefe, ¿vale? Ahora no tengo monado Va a hacer lo mismo que está haciendo todo el rato Sí, 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 que lo va a matar y yo no voy a ver nada de ello, ¿vale? También puedo cambiar el futuro matándolo, ¿eso vale? He cambiado el futuro no como el futuro quería ¿Qué te pasa en la mano? Un tic nervioso A buenas horas Sí, le gustaría estar viva Aunque probablemente lo esté Pero bueno Bilis de la reina, me parece muy bien ¿Qué es esto? Ok Tengo que mejorar la barrera, vale, eventualmente Cuando dos personas que se han establecido una afinidad pueden aprovechar sus respectivos poderes pulsa menos Para mostrar la pantalla de las juntas Tío, hay demasiadas cosas en este juego Para obtener más información consulta la segunda parte de este tutorial ¿Qué está? ¿Dónde? Ok, me he enterado de todo Que le dé a los menús de forma aleatoria, ¿no? Lo entiendo ¿Menús? ¿Alguien quiere ver menús de forma aleatoria? No, este menú no Definitivamente este otro menú ¿De las artes? No, pero ya que estoy en este menú ¿Puedo subirme la barrera? Porque va a ser útil ¿Chetar la barrera? Chetar la barrera definitivamente La voy a subir de nivel No voy a dejar que ocurra Que me ataquen de cosas de nivel 2 Y mierdas de esas Creo que es aquí Árbol de habilidades Menos ¿Qué cojones? ¿Qué es todo esto? Si me pongo Pero todavía no puedo Ah, solo se pueden estas habilidades Me han Enseñado un tutorial De una cosa Que no voy a poder utilizar Hasta que esté en medio el juego O mucho más avanzado que estoy ahora Pero bueno Las afinimedallas estas Podré Una cosa Como te llames No puedo Perdón No, así Puedo usar esto, creo No, esto He podido equipar alguna cosa Solo hace el mismo tipo Vale Oye, Sulk Esto lo puedo aprender Ya Está ya aprendido Y si no está aprendido ¿Cómo lo aprendo? Bueno, lo que sea Vamos a continuar Ya nunca me acordaré De entrar a ese menú Pero, qué más da Ahora A lo que íbamos Y Es importante He visto un sitio para escala Y no lo veo Por ahí Vale Ya sé dónde estoy Vámonos Vámonos Y espero que haya una piedra Para la mera Al final del camino No te transportes Por Dios Que más inquieta Una cosa Que no te puedes tú de creer Rain Vale ya No haces esas cosas Piedra Piedra No veo ninguna piedra No me gusta No estar lamiendo cosas ¿Qué cojones? ¿Tengo que bajar por aquí? Vale Ese agua no era profunda O sea que Voy a no saltar Bueno Yo no quería Quería agarrarme Pero Sulk no Necesito ir A por esa piedra Y aquí esto Parece secreto Haz falta una llave Fantástico Quietos paraos Quietos paraos Podemos lamer otra piedra No es la misma piedra Que había visto antes Pero se puede lamer Rápido Sulk Absorbe todos los nutrientes Éter de agua ¿Por qué no? Tú chúpala Y ya está Estupendo Muy buen trabajo Las descolorar De tanto chuparla Creo que tengo que poder subir Por ahí de alguna forma Espera un momento Quiero Ah mira si puedo nadar Va ataque escudo Con oscuro no me quita una mierda Un momento Eugenio Plotón Este es más importante Vale Me tienes que mirar justo Rain Que te mire un poco a ti Anda Que me está cogiendo cariño Rain Nada ayudita No Rain Rain Gracias Oye Vale ya Ah no puedes conmigo Estoy haciendo un vídeo A ver Rain Vamos a llevarnos bien Yo la turdo Y tú le tiras al suelo No es tan difícil ¿Qué te parece? ¿Eh? Y toma un escudo Anda Que luego nos pegan Deja de girar Sobre tu propio eje No funcionan así Las ranas No funcionan así No funcionan así Ahora es una hora ¡Ah! Podemos definitivamente hacerlo Manano Voy a cargar la barrera ¿Qué cojones? Así no me matan ¡Ah! 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 ¿Cómo es eso? ¡Ah! 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 No también puedo hacer eso Vale Casi ha merecido la pena El cofre ese Tiene buena pinta Pantalones No sé qué Pica de soldado Al final quería hacer Un combate de nada Y me he metido Contra toda la cueva Y el importante Coraza frontal Aplastador Y coraza de batalla Me parece todo muy bien Corazas múltiples A verlas Ninguna con mejor defensa Que la que ya tengo Pero un poco más de vida Así ¿Tú tienes alguna mejor? No He cogido una más ¡Qué mierda! Macho Estos guantes A lo mejor son mejores Y siguen siendo Unos manguitos O sea que todo bien Estos me dan Ligeramente más fuerza Al máximo ¿Por qué no? No Guau Cosa más fea Son los que más defensa Tienen ¿No? Pues me vale Una pregunta ¿Qué tal son estos? Para ti Son los cuatro Ves el principio Otra vez Tío El juego este Me estafa No Sulk Tú sabes que tienes Que ponerte el bañador O bueno El pantalón de piel Y esto no voy a poder Mejorarlo ¿Qué? Hortera Que va a reír Macho Vale Voy a continuar Una cosa roja No será lo que perdió El tonto El nabo ese Porque puede serlo Es un objeto de misión Esto es lo que perdió El tío este ¿Cómo te metiste Tan pa' dentro De la cueva Y lo más importante ¿Cómo puedo escalar Por aquí Para subir Allá arriba Porque no he visto Ninguna zona Para escalar Y quiero subir Allá arriba Porque hay una piedra Que lamer Y no me pierde La cueva esta Sin lamer la piedra Hombre Vale ya Esto es Aquí Te ponen la mierda A los labios No puede ser Tiene que haber Una forma de subir Allá arriba No puede ser esto Yo creo que lo he explorado Todo Pero no puedo Subir allá arriba ¿Qué más da? Voy a Un momento Ahora que lo pienso ¿A dónde tengo que ir? Porque el objetivo De esta misión Me dice que vuelva A subir para arriba ¿Verdad? No, espera O por ahí Tal vez sea por ahí Voy arriba Otra vez Pero no estoy seguro Ahora mismo Si no hubiera flecha Esto sería todo Súper frustrante A ver Yo juraría Que he venido de ahí ¿Qué demonios estamos haciendo? Pero donde la araña Había otra salida No la he visto Estoy muy Empanado Pensaba que era por la yedra A lo mejor no lo era A lo mejor lo que tenía que haber hecho era Ir por La puerta Pero estaba como cerrada Míralo Por aquí no era Interesante concepto Hay que ir por ahí Pero la araña me diría Como está cerrada Pero se puede atravesar o algo Se puede cortar O prender fuego De alguna forma O evaporar Con la mirada Una de dos O sea Lo que primero ocurra Hombre Casualidad Después del jefe justo Estaba a libertad Supongo que lo dejaremos por aquí Veremos si hay algún vídeo especial O algo así Alguna transición Esto sale al mundo abierto tal cual Y... Estamos en la pierna Aparentemente Tenemos que llegar hasta ahí arriba Sí, ¿no? Buena cara Inquietante surco Guau Esa cara está puesta a posta Hombre Si esto es la portada del juego Prácticamente creo Es nuestro enemigo Mekonis Hombre Drones de vigilancia No puede ser de otra forma Y no, lo han visto En ningún momento Pensé que va haciendo ruido electrónico Todo el rato Bueno Imagino que habrá que ir por ahí Hombre, cara de metal Tiene cara ya es especial Seguro que es alguna mezcla Entre Mekon y Humano O alguna historia rara El bicho este Algún experimento Siempre tengo que haber algún experimento Que salió mal ¿Es Aníbal Letteren Robot? Probablemente ¿Quieres guardar? Sí Y lo dejaremos aquí Hemos visto que el robot Que sabíamos que definitivamente era malo Es definitivamente malo Y creo que no hemos aprendido mucho más La verdad De él en ese vídeo Pero bueno Es malo Y como tiento de mañana Vamos a ver esto Pero Vamos a cortar aquí Y esto lo veremos el próximo día Vale Sí, sí Tengo que ir por ahí Gracias juego No he podido lamer mi piedra ¿Cómo coño vuelvo atrás a esa piedra? La culpa de todo Nuevo lugar Rodilla Fantástico Y es un momento tan bueno como cualquier otro Pero el mando ha decidido Desconectarse otra vez Yo creo Me ha pasado ahí dos veces Y no sé todavía por qué Mando Tenemos control Sobre la situación Evidentemente no Quería matar un mosquito Tendré que matarlo el próximo día Porque esto ha decidido Morirse para siempre Bueno Vamos a cortar aquí Y el próximo día Distrito 6 O como se llame La supuesta única otra ciudad humana Que queda Que va a ser mentira Total y absolutamente Digo yo Que tiene que haber más ciudades Y no vaya rollo Sobre todo cuando dicen Que el juego este dura 750 horas y media Y tal Pero bueno Nos vemos mañana Con Persona 3 Y nos vemos la semana que viene Con más Xenoblade Chronicles Y Esta vez No tengo que matar A ninguna A ninguna babosa gigante O sea que a lo mejor No perdemos tanto tiempo Aunque En la ciudad número 6 Perderé mucho tiempo Explorándola Hablaré con todo el mundo Cambiaré De la peor forma posible Todos los objetos Y no avanzaré nada En absoluto Lo más probable Pero eso ya lo veremos El próximo día Así que nada Mañana más Y la semana que viene más Y eso Nos vemos en el live stream O en Youtube O donde sea Con más Movidas de estas Adiós 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 La semana que viene más Adiós